¡Suscríbete al canal! Es que la diferencia el mes pasado subió un 0,3 y este mes más que se ha triplicado porque ha subido un punto. Es decir, de momento ese 0,75 subido en tipos de interés y demás y de os vais a cagar, cuidado, tal, no ha servido para nada. Los estadounidenses siguen consumiendo a un ritmo desbocado, es tremendo, y claro, eso hace que la inflación no se menee ni esto. Si tú sigues, es muy sencillo, es igual que el error que se está cometiendo con el tema de subvencionar las energías. Si tú dices, no pasa nada, es decir, tú sigues consumiendo, que te voy a poner más barato, se sigue consumiendo. Entonces, ayer, por ejemplo, cuando decía enemigo a las puertas, ya está Estados Unidos pensando en bajarle los aranceles a China para bajar una parte de los precios del IPC. Eso es porque las cosas no van bien, o sea, si están intentando buscar fórmulas de cómo bajar los precios bajándole a su enemigo la pastita que te tiene que dar para introducir sus productos en tu país, wow, no va la cosa bien y efectivamente así ha sido. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que la subyacente se mantiene en un 0,6 cuando, bueno, que es un poco, está bien, está un poquito más controlada, pero claro, en Estados Unidos aquí, ¿no? Ya hemos visto que decía, tenía envidia de los españoles y han dicho, venga, un 8,6, que no pasa nada, con dos cojones. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que inmediatamente los mercados han respondido, han respondido a la baja, como era de esperar. ¿Y qué va a pasar? Pues que claro, la Fed, a pesar de su esfuerzo, porque no es su esfuerzo, es el esfuerzo de los demás, ¿vale? El suyo no es. Por hacer el trabajo que no ha hecho antes, vamos a ver cómo se toma esta subida. Si va a pensar, yo no creo, en principio no pienso que vayan a cambiar la planificación de subir más allá del 0,50, pero si supongamos que decían, no, no, hay que atajar ya y suben 0,75 el miércoles. ¡Guau! El castañazo de los mercados podría ser interesante. Sería una bomba de relojería muy buena, a mi modo de ver, que nos vendría muy bien, ¿eh? Yo, sabéis que no soy bajista, soy súper latista, pero soy realista. Y la realidad es que el mercado está como está y que nos lleva a donde nos lleva. Así que, bueno, vamos a ver cómo estamos y hacia dónde vamos. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Estamos en el SP500 y decía José Coca. La fuerza del conocimiento radica en una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede que esto caiga? Pues ya sabemos la respuesta, ¿vale? Porque le hemos anticipado a la entrada. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y hasta cuándo? ¡Ay! Alguien me decía, me decía, ¿y las rebajitas para cuándo? ¿Cuándo vamos a tener una rebajita ahí súper chula, ¿no? Una rebajita de esas, ¿para cuándo una rebajita de esas buenas? En los comentarios de, pues ya van viniendo, ya van viniendo, ya va quedando menos. Ya sabéis lo que yo pienso, que entre el día de hoy y la semana, el fin de semana de la semana que viene, entre todo ese margen, se tiene que producir un buen movimiento en Bitcoin, a la baja, ¿vale? Yo creo que a la baja. No veo ninguna razón, o sea, si alguien me la puede explicar, que haya una buena razón para que en Bitcoin, esto es el SP500, vamos a Bitcoin, para que Bitcoin se mueva al alza, pues que me lo explique, para, oye, para iluminarme, ¿vale? Sobre todo para iluminarme. Evidentemente estamos dentro de un rango horizontal en el cual nos estamos moviendo. Creo que vamos a seguir, toque, 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 hasta que un día rompamos. No sé exactamente qué día. Y está pasando algo muy, muy significativo dentro de la gráfica. En principio, ¿veis? La gráfica es siempre con sus rayitas, con su roisline ancestral y fantástico, pero, ojito a lo que va a pasar en las próximas horas y lo que puede ser que pase a lo largo del fin de semana. Para, pa, pa, pa. Tenemos aquí, ahora mismo, en estos momentos, a esto más abajo, la ruptura de esta línea de tendencia, ¿vale? De hacer ruptura y confirmación para decir, bueno, ya no vamos para abajo, que hemos estado, bueno, intentando evitar a lo largo de este tiempo. Entonces, bueno, si la rompiésemos y se confirmase que empezamos a ir para abajo, el hostiazo es fenomenal, pues eso, nos iremos a donde nos tendremos que ir. Le seguiremos, esperaremos ahí como buenos tiburones y cuando esa foquita esté ahí ya soltando sus últimos, diciendo, venga, voy a saltar al agua, estaremos nosotros ahí para hacer ras. Y es donde nosotros tenemos que entrar. Por eso, veréis que no tengo ninguna prisa en la configuración de la cartera. Ninguna prisa. ¿Por qué? Porque sé que cuanta más prisa me dé, más ansiedad vais a tener, más ganas vais a tener. Vamos a empezar en breve, ¿no? Pero, de verdad, que no hay que correr. No son buenas compañeras las prisas. Estos datos pueden empeorar bastante. Y de momento, vamos a ver qué me dices pasar. ¿Cuál es el gran problema? Y, oye, corregirme si me equivoco. Estos mismos que ahora están intentando corregir este problema son los que han regado el mercado de dinero y han dicho, no, no, consumir, consumir, lo que tenéis que hacer es consumir. No solamente, casi, casi que te han empujado a consumir, sino que han creado una generación de consumidores brutales. Yo creo que todo, todo el nacido más allá del 2000, estos millennials, ¿no? ¿Qué se llaman? Creo que se llaman millenials, no sé exactamente a qué partir de qué fecha, pero me es indiferente, o sea, la gente que nació después del 2000. Se les ha metido un nivel de consumo brutal. No hay ninguna política de ahorro. Y eso no es bueno. Eso no es nada bueno. Ahora, como a alguien que desde que ha nacido está acostumbrado a consumir, 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 le dices que no tiene que hacer eso, que tiene que parar, que tiene que ahorrar para cuando no haya. ¿Cómo lo haces? Hombre, obligándole. El otro día estaba comiendo y en la mesa de detrás había dos señores hablando y decía uno, es que no sé cómo se puede vivir con menos de 4.000 euros al mes. Y decía, yo si quieres, yo te lo explico, es muy fácil. Es facilísimo. Es facilísimo. ¿Cómo se vive con menos de 4.000, con menos de 3.000, con menos de 1.000, con menos de 1.000 y con menos de 1.000 y es muy sencillo, no teniéndolos. Tan sencillo como eso. ¿Cómo se vive? No teniéndolos. Si no los tienes, ¿vives con menos de eso? ¿Sí? Si alguien tiene otra respuesta diferente, oye, que me la dé, yo encantado, los comentarios, fantástico, pero ¿cómo vives? No teniéndolos. ¿Cómo vas a volver a conseguirlos? Si los has tenido antes, te resulta más fácil, entre comillas. Pero claro, cuando no conoces eso, es difícil. Y cuando te llega, te puedes volver loco gastándolo en aire. Cuidado con esto, ¿vale? La gestión del dinero es importante. Bueno, vamos a ver cómo reacciona Bitcoin. De momento ya hemos visto que el S&P 500 bajan un 2 y pico, porque hay mucha gente que me dice, joder, que no, es que solamente está en un 2 y pico, a lo mejor termina en un 3, no sé cómo va a terminar, ¿vale? No tengo ni idea. Solo eso, solo un 2,77 para el S&P 500 es una auténtica burrada. Es una auténtica burrada. Mirad la capitalización. Os invito a que miréis la capitalización del S&P 500 y la capitalización de Bitcoin. Y entonces ya podréis empezar a entender por qué cuando uno sube tanto, el otro baja tanto y las diferencias tan brutales que hay de volatilidad. ¿Vale? O sea, no tienes otro mundo. Son, son, es que es tan, tan dispar, o sea, Bitcoin es tan pequeñito, es tan pequeñito, yo sé que hay mucha gente que le jode que se diga eso, pero es que es la verdad. Es un mercado enano, un mercado diminuto. Y si con, hablo del mercado de las criptomonedas, si contábamos solo Bitcoin, evidentemente, es nada. ¿Que puede ser mucho? Sí, claro, pero todavía le queda camino por andar. Todavía le queda bastante camino por andar. Y esta crisis, yo creo que es una gran prueba, es una muy buena prueba para todo el mercado de las criptomonedas, para todo el mercado que se pueda generar y para los inversores. Todo lo que sobreviva de toda esta parte que estamos pasando, estamos en la zona para mí más importante de compra que se genera a lo largo de un ciclo. Ostras, yo creo que, bueno, parece que quiere seguir la senda esta que he pegado aquí, a ver si es verdad que la sigue y luego ya hace esto. Y luego ya empezamos poquito a poquito tranquilamente a subir. Fijaros en algo, ¿vale? No sé si tengo yo por aquí en este. Ah, sí, vamos a dibujarlo en este, que lo tengo aquí en un sin nombre. Vamos a quitar en gráfica nueva, ¿vale? Porque yo, es que cuando digo algo me gusta, me gusta, ya sabéis que soy un poco cabezón, me gusta decir esto es esto así y así por esto. ¿Vale? Entonces, tenemos más o menos, esta venía desde aquí, desde aquí. toque, 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 toque. Ahora, vamos a irnos a dibujar la siguiente, bueno, vamos a dibujar la siguiente, no, vamos a dibujar una paralela directamente. Si pulsáis y tecla control, pincháis y arrastáis, ¿vale? Os sale una línea paralela. Me interesa mucho la línea paralela que acabo de generar. Esta línea la vemos un pelín que es de mínimos, va ahí, ese mínimo, este máximo, mínimo, toque, 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 vale, bueno, más o menos ahí, ahí, esa va ahí y esta otra va ahí, toque aquí, toque aquí, toque aquí y bueno, más o menos desde aquí. Vale. Bien, todo lo que sea, todo lo que sea, por debajo de esta línea que tengo allá aquí, vale, las compras son excelentes, todo lo que sea por debajo de esta otra línea, vamos a ponerla de color, yo que sé, rojo mismo, vale, son compras muy buenas, vale, todo lo que está por debajo de estas son excelentes. Ahora bien, ahora bien, ahora viene donde la peinan, vamos a sacar otra paralela de esta hacia abajo, fijaros como saco la paralela y da el toque y el toque clavadito, es flipante, yo no me había fijado en esta tercera línea, he puesto un indicador y bueno, pues digo, ostras, que bien la dibuja y es pues esa posible línea de mínimos, fijaros que está ahora mismo en 17.500 sería mucho para mi modo de ver, evidentemente se sería cayendo hoy o esta semana, entonces bueno, a medida que esto va subiendo, va subiendo, esto todo tira, vale, entonces, ahora bien, esto por un lado, ahora por otro, ¿qué tenemos? vamos a ir a la media de 200, vale, la media de 200 semanal, ¿por qué dibujo la media de 200 semanal? porque ya sabéis que para mí es el soporte y toco aquí, toco aquí, aquí, cerro siempre por encima y aquí nos falta por tocar, ¿qué pasa? que a medida que vamos ganando el tiempo, vamos horizontalizando, esta media sigue subiendo poco a poco, vale, entonces, recordad que la llevamos mirando desde que estaba en la zona 17, 18, vale, de aquí, bueno, venga, que vamos a por ella, vamos a por ella, vamos a por ella, pues ya, a lo tonto, a lo tonto, ya está en 23, más o menos, ¿no? en cuanto la tenemos en la parte superior, está rozando 22.600, más o menos, vale, 22.600, ostras, de los 17 que la vimos al principio, hasta los 23 ya son 5.000 pavos de diferencia, está muy bien, muy, muy bien, eso quiere decir que no puede bajar aquí, no, eso quiere decir que está muy bien, que por lo menos el freno magdaleno, ahí está, de verdad, que este dibujo tal cual, lo voy a pegar, voy a hacer ahora un copia, la típica foto, os voy a pegar el link ahí, para que lo tengáis, porque creo, que es lo que sí que tenemos que vigilar, ¿vale? esta es la zona que de verdad tenemos que vigilar, el resto, vamos a tener ruido por medio, que ahora sube, que ahora baja, que ahora lateraliza, da igual, ¿vale? pero la parte importante es esta, cualquier compra, como he dicho, que por debajo de la línea verde es la pera, todo lo que sea en la zona de la media de 200 semanal es excepcional, excepcional, que luego la pierde, no la pierde, llega arriba, no lo sé, pero bueno, esto ya sabéis que es a ese punto, pues fijaros, cuando la pierde es plas, muy rápido, aquí la perdió, también fue plas, muy rápido, aquí la perdió, plas, muy rápido, es algo que es muy fugaz, eso ya es coña, es decir, ya si pillas algo aquí, esto ya es una coña, mañana era de la leche, de la leche, o sea, pégate, vamos, con cabezazos contra una pared, porque lo has hecho muy bien, has tenido la paciencia para ir a ese punto, espero que esta vez, yo la otra vez no lo pillé, esta vez espero que sí tenga la paciencia para que me den, aunque sean 10 euros para ponerlo ahí, porque además 10 euros puestos aquí, tened en cuenta que cuando sube a otra vez al máximo anterior son un 279%, bueno, entonces ya no son 10 euros, son unos poquitos más, y eso si no le pones ningún multiplicador de los locos, eso es lo que hacemos muchas veces, entonces bueno, esto sumado a nuestra línea verde dentro del RSI, podríamos dibujarle una línea de mínimos de toque aquí y con toque ahí, pero ya sería más a las líneas distractoras si no queremos, entonces esta línea verde creo que es más que suficiente, todavía no la hemos tocado, aquí la pasamos, aquí la pasamos y aquí todavía no la hemos tocado, tal cual, no está, ahora bien, si me lo llevo a este punto, a este punto, a este punto, que es un poquito más arriba, ahí, vamos a darla por buena ahí, ¿vale? 38,56, tampoco la hemos tocado, ¿vale? Por ejemplo, el otro día me decía una, es que no lo tienes justo, 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 me digo, ya sé que yo dibujo muy mal, pero fijaros que ahora mismo sí está, toque aquí y toque aquí y en esta otra toque aquí y toque aquí, ¿vale? Con lo cual, iba a decir una burrada, pero bueno, todo lo que tenemos aquí sobrante y todo lo que tenemos aquí sobrante, ¿vale? Es lo que, es la zona, es ese punto, ¿vale? Es esa zona que vemos en precio en la cual podríamos, ¿vale? Entre la línea verde y la línea amarilla hacer una compra espectacular, ¿vale? Bueno, pues creo que esto es la base de todo, nos pueden decir mis anfacículos coleccionables y lo que he dicho, puede haber de todo. Fijaros cómo estamos en semanal, la vela es fea, la de la semana pasada ya tuvimos un rechazo, esta semana estamos teniendo un rechazo ya rojo, ya no es verde, ya es rojo. Vamos a ver cómo cierra porque evidentemente es importante, muy importante el cierre de los futuros del CME hoy. Tener en cuenta que Bitcoin siempre va con cierto retraso ¿por qué lleva cierto retraso? Pues vamos a verlo de una forma bastante sencilla. Tener en cuenta que los grandes inversores, sus grandes inversiones no las tienen Bitcoin, Bitcoin tiene una pequeña parte. O sea, no, es que las instituciones que tienen, es que no, 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 no os confundáis pero ni un poquito, ¿vale? Las grandes recomendaciones es tener un 2 o un 3% en su cartera de Bitcoin, ¿vale? Evidentemente eso son muchos Bitcoins pero son un porcentaje muy pequeño, es decir, la importancia que tiene Bitcoin o las que, o Ethereum, ¿vale? O cualquier criptomoneda que tengan dentro de su cartera es muy pequeñita, no es como la nuestra que es mucho más grande. Entonces, primero, vigilan qué está pasando con los valores en los que están dentro del mercado y si cambian a bonos o si lo que sea. Tienen que cambiar opciones put por opciones call, por opciones call, por opciones put, venderlas o co, lo que sea que tengan para cubrir sus posiciones. Una vez que tengan hecho eso, es cuando hacen una mirada al mercado cripto y deciden qué hacer. Si vendo, si líquido, si paso o si compro y acumulo, ¿vale? Pero eso lo hacen después, es lo último, es como el... el cuñado pobre, mi familia, soy yo, ¿vale? Entonces, bueno, respecto a esto, muy importante ver el resto de dominancias en el mercado, ¿vale? ¿Qué tenemos por un lado? Pues por un lado tenemos dominancia por aquí de Bitcoin. Bueno, ahora veremos la de Bitcoin, ¿vale? La del BNB, ¡pum! Subiendo. Eso quiere decir que el dinerito que se está salvaguardando en la red de BNB. Muy atentos a esto, a pesar de que, digan, fijaros cómo está subiendo contra Bitcoin, casi un 4%, a pesar de que, nada, que se van a meter con BNB, con Binance y no sé qué, al final, la SEG lo que hace es poner una multa, punto pelota, Binance la paga y aquí paz y después muy buena porque es lo único que quieren, pasta, dinero de donde se la pueden sacar, eso es la justicia de este mundo, no de este país solo, de este mundo. El dólar index, por otra parte, subiendo un 0,78, un montón, ahora está en 104 puntos, ¿veis? Vuelve a atacar otra vez la línea de máximos, ¿por qué? Pues muy sencillo, sube su inflación pero saben lo que viene, se fortalece, el dólar respecto ¿a qué? A otros datos de inflación que se han dado globales, con lo cual, también está siendo menor la inflación de Estados Unidos con la de muchos países, así que, al carajo, les da igual y sigue subiendo. La dominancia de Ethereum que ha bajado un puntito, está ahí bajando un 0,92, a 17,63, algo que es normal, yo pez cero, mi trono baja de 15, ni me preocupa, y otra importante es la del USDT que hoy está subiendo un 2%, ha vuelto a pasar la zona de 6 puntos, muy, muy importante dentro de esta zona horizontal, si os fijáis, ¿vale? Incluso hay dibujos muy parecidos a los movimientos que ha hecho Bitcoin, pero claro, a la inversa, esto es exactamente la inversa de lo que hace Bitcoin, entonces, mientras el dinero, y esto es importante, ¿vale? mientras haya dinero que baje, que salga de Bitcoin, de las criptos, de las altcoins, y venga aquí y esto suba, bueno, está dentro del mercado de cripto, eso es bueno. El día, el día que Bitcoin baje y esto baje, preocuparse, preocuparse, señores, preocuparse, si me queréis irse, pues eso, preocuparos porque ese día vienen ahí, madres mías. El oro hoy retoma un poquito el movimiento lateral en el que está, pues tampoco grandes cosas, porque como está muy manipulado, pues ya iríamos viendo cómo va, cómo todo el mercado, pero en el momento que de verdad la recesión haga hola, como el anuncio este de hola, soy tu regla, he llegado, bueno, pues ahora soy la recesión, estoy aquí, el oro va a hacer disparado, pero disparado, entonces, atentos a eso, a ver, que el oro salga disparado es que un día suba un 1, otro día suba un 0,20, otro día suba un 0,30, ¿vale? Eso es que solo los hay parados, no es que suba de repente un 25% como Bitcoin, ¿vale? Bueno, Ethereum, pues tres cuartas de lo mismo, ya estamos, ¿veis? El cuerpo ya está en la zona de soporte, esto es semanal, vamos a diario, va a perder, posiblemente, es bastante probable que hoy, entre hoy, mañana, el fin de semana, pueda perder estos mínimos que hizo aquí, vamos a ver cómo se comporta, yo lo que, lo que espero, lo que quisiera, ¿vale? Es que en esta zona pudiera rebotar a la parte superior del canal con Bitcoin y con todas, ¿vale? Bitcoin tiene su canal igual y que vaya a la parte superior, pero no está la cosa para eso, entonces, si hubiese una claudicación directa, es decir, romper la parte inferior de un canal en el que estás descendiendo, eso sí sería una claudicación, pues en un toque y dos toques, no lo sabemos, no tengo ni idea de cómo será, porque no sé hasta qué punto, o sea, yo no soy, yo no dirijo las operaciones de los, de otros inversores que están ahí comprando y vendiendo, ¿vale? Ni idea, creo que antes entraría en una sobreventa brutal, pero, ¿cuánto tiempo puede permanecer una sobreventa importante? Pues oye, mirad aquí, fijaros este doble se lo hizo aquí, que fue tremendo, luego volví a subir hasta la zona de 50 y mirad el ostión que metió, posteriormente, ¿vale? Rasca, y estuvo un tiempecito ahí también, tonteando, o sea que, se puede ser muy creativo a la hora de caer y hacer mucha, mucha, mucha pupa, así que, bueno, yo creo que es mejor guardar un poquito para cuando no haya, guarda para cuando no haya, que las ofertas que esas que pedías, etcétera, y la rebajita, ¿para cuándo? Pues, ya van llegando, la dominancia de Bitcoin vuelve un poquito a la alza después de dos días de bajada, vuelve a tontear un poquito, tendrá que volver a tocar, se hace doble techo y bajarse, sería lo ideal para que las altcoins tirasen un poco, pero yo no sé, con la reunión de la FED del día 15, miércoles, es que no hay mucho tiempo, pero bueno, posiblemente, mañana sábado, sabadete, ya sabéis, día de altcoins, suele ser así, ya veremos a ver qué nos dice el Total Market, bueno, vuelve a caer, ya perdiendo toda esta zona de todos estos mínimos, el cuerpo tal cual está, vamos a ver cómo cierra, pero no tiene muy buena pinta el día de hoy, las cosas como son, y vamos a ver en qué momento pierde los mínimos que tenemos aquí en 1.69, que no está muy bien el oro, bueno, decíamos recuperando otra vez, va a ver si ataca la zona de la media de 200, que le tiene un toque, dos toques, pues venga, a ver si sigue ya hacer este cruce de la muerte que está haciendo aquí, pero bueno, ya veis, fijaros el cruce de la muerte lo que le afecta porque ya es un cruce que ya está descontado en esta caída, con lo cual, lo único que le toca es seguir subiendo, como veis, todo absolutamente en rojo, menos los chinos, como están esos tambores de guerra diciendo, hey, que os vamos a bajar los aranceles, pues bueno, pues si unos bajan un 5%, por ejemplo, su competencia Amazon, ¿vale?, baja un 5.81 y yo subo un 1%, pues estoy sacando un 6%, un 6.81 de diferencial, ¿no? Ostras, ¿por qué? Por el tema de aranceles, ay amigo, enemigo a las puertas, te voy a controlar, ¿qué pasa con las altcoins? ¿Veis? Ay, Dios mío, lo que yo decía ayer, si la media de 50 en Cardano la pasamos, será genial, pero si no, catablón, y el mercado de momento dice, qué catablón, pero, pero, mientras no perdamos esta línea blanquita, nuestra línea Nitro, ¿vale?, estamos bien, estamos en la línea naranja, apoyándonos a la perfección, técnicamente lo está haciendo muy bien, muy bien, así que, dejémosle trabajar y hacer lo suyo, que es lo que, si realmente esta salida ha sido una falsa ruptura, ¿vale?, bueno, pues nos vendremos abajo, no pasa nada y compraremos como queremos comprar, ya está, llego de momento, ya sabéis, si yo rompé la media de 50, sí le haré un guiño para irnos arriba, pero la rompa, hasta esta, ¿vale?, para decir, para coger ese margen, si no, pues simplemente, lo que toca es esperar con tranquilidad y lo que digo muchas veces, muchas veces la, y lo que, esa operación que no hacemos es la mejor de todas, ¿por qué?, porque nos infla de paciencia, nos hincha de paciencia para, ña, ¿y cómo se está comportando?, fijaros, fijaros el comportamiento de Carnadon a lo largo de toda esta caída, de un máximo, estamos ya aquí, completamente sobrecomprados, 50%, no soy capaz de pasar, paso un piquito y el cataplom, venga, 50%, no soy capaz de pasar, paso un piquito, patapum, 50%, patapum, no puedo, paso, venga, qué ilusión, qué ganas, patapum, 50%, otra vez para abajo, 50%, no paso, 50%, no paso, vamos a ver si hace patapum, si le toca patapum, o si va a pasar un poquito, más allá de eso, no, si pasa un poquito, ¿qué pasará?, pues que iremos a la zona que yo digo, si no pasa, pues iremos a comprar a la zona que yo digo, ya está, entonces tenemos que esperar a que eso, a que eso ocurra, si, o sea, comprar aquí no tiene ningún sentido, tiene sentido comprar aquí, o tiene sentido comprar si pasamos la media de 50, si no, no hay, porque no pasamos aquí, ¿vale?, y es por eso que os digo, y ayer, el vídeo de ayer, el que no lo haya visto, ¿vale?, estuvimos haciendo las mediciones, de entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, a lo largo de todo esto, en una hora, ¿vale?, para que veáis un poquito el movimiento, de este movimiento, por qué se compraba aquí, por qué se vendía aquí, por qué se volvía a comprar aquí con el doble suelo, por qué se vendía en la zona de la línea de tendencia, por qué podíamos volver a comprar aquí, ¿vale?, o sea, jodó, os hago esas cosas para que, oye, si oye, para quien quiera, para quien quiera hacerlo, quien quiera aprenderlo, quien quiera utilizarlo, o si le viene bien, bueno, en cuanto a las ganadoras, bueno, las perdedoras, tenemos aquí, Dom, sí, bueno, aquí un poco de sangría, hay bastante sangre, por supuesto, lo de la sangre en el mercado, porque hay sangre, y sangre en las árboles, para que no vamos a engañar, y aquí en la parte positiva, tenemos a, ahí, de exterus, voxel, ANC, bueno, bueno, está mal, BSV, o VR, que suele poner, y ya poca leche, ya no hay nada más positivo, o sea, bueno, fijaros, con la que está cayendo, Walton Chain, Hero, anda por aquí, vale, BNB, BNB, que decían, Dios mío, van a hundir BNB, y de momento, está aguantando ahí el tirón, pero, pero bien, fijaros, ¿eh? fijaros, pen, pen, vale, toda esta zona, BNB, lo hay que tener, ¿vale? Para mí, es, BNB es primordial, como tener Ethereum, no como tener Bitcoin, eh, y bueno, pues, el resto está más rojo, que, que, ese Volkswagen Polo GT, bien, eh, terminamos con Bitcoin, porque muy, poco a poco, hay que decir, un desastre, el tema de la inflación, creo que ya, de momento, tenemos que volver a, este fin de semana, a tocar nuestra querida Robuxline, vamos a ver, qué narices es lo que pasa, y si volvemos al alza, y volvemos a intentar atacar, eh, esta línea de tendencia, puede ser que a lo largo del fin de semana, también lo intente, pero, lo importante es, el cierre de los futuros del CME, este ticker, BTC1, eh, admiración, eh, pues, este cierre del fin de semana, es lo importante para, estos gaps que tenemos, recordad que tenemos un gap aquí arriba, recordad que tenemos otro gap, super gap, aquí abajo, desde el año pasado, vale, aquí está el gap, que no hemos cerrado todavía, y, en la parte superior, tenemos este gap, que tampoco lo hemos cerrado todavía, este otro, por ejemplo, que estaba aquí, está cerrado, esto fuera, eh, así que bueno, eso es lo que, eso es lo que hay, hasta aquí, eh, ha sido, ya hasta aquí, se lo hemos podido contar, Bitcoin, USDT, cuatro horas, vela, fea, feota, casca velota, queda 41 minutos para cerrarla, y bueno, en el momento, ya sabéis que pasa, en el momento que, pierdes unos mínimos, estos mínimos, vale, ¿dónde vamos? A por los siguientes, y los siguientes, ¿dónde están? en nuestra querida Rose Line, con un toque, dos toques, tres toques, y cuatro toques, que aquí hubo un fake out, vamos a verlo bien, vale, ¿veis? ¿me salgo? mmm, fake, para arriba, pom, vale, pues bueno, pues seguramente, ahora tendremos que volver a tocarlos, ¿habrá fake, o no habrá fake, o qué hará? no tengo ni idea, no lo sé, yo, ya soy más de la virgen del, tira para abajo, ya sé que tira para abajo, ¿para qué no vamos a andar con historias? y si te damos a lo largo del fin de semana para abajo, tenemos un fin de semana sangriento, con contacto sangriento, y luego resulta que el domingo tira para arriba, porque tenemos un gap ahí positivo, en la parte superior, pues yo que sé, pues a lo mejor eso es bueno y todo, así que tened mucha paciencia, no os volváis locos, una cosa muy importante que tiene la gráfica, que tenéis que estar vigilando desde ya, que deberéis de conocer desde ya, es esta subida que estamos teniendo, que estamos rompiéndolo, vamos a ver cómo cierra a lo largo del día, no es importante lo que esté ahora, sino cómo cierre y cómo confirme mañana, y luego por otro lado tenemos el all-in-one, que nos estaba diciendo que íbamos subiendo, pasó la línea de puntos verdes, no ha sido capaz de llegar todavía a la línea de puntos rojos, que es la buena, la que tenemos que pasar para que se generen estas zonas verdes de subida, entonces mientras no pasemos eso, no llegamos a ningún lado, mientras no pasemos la línea roja, no vamos a ningún lado, cuando la pasemos, a ver si somos capaces, si volvemos a romper, igual que aquí, si rompemos la línea de tendencia, veis como nos lo marcan muy bien, si por eso yo tengo los dos, si rompemos la línea de tendencia, bueno no es, y si rompemos la línea verde, hacia abajo ya con un cuerpo rojo, bueno tampoco es, esperemos que ese cuerpo, si se rompe hacia abajo, sea más pequeño que este, aunque este cuerpo, aunque sea más pequeño, ya pues eso, vamos a caer, es lo que hay, y bueno, sobre todo, no solamente sea más pequeño, sino que dure lo justito, lo que tiene que durar para luego, a ver si tenemos un rebote de una vez, que nos dé un poquito de alegría, y nos dé un poco de dinerito, que pase lo que estamos, así que chicos y chicas, como yo siempre invertí con mucha cautela, muy buen fin de semana a todos, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Chau.